El 14 de marzo de 1516 nace el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico llamado el César. Reinó junto con su madre Juana I de Castilla. Los Austria fueron una dinastía de reyes españoles. Juana la Loca, esposa de Felipe el Hermoso, lo dio a luz en los lavabos del palacio, sola durante una fiesta. Así nació el emperador más poderoso y con más territorios que haya existido, Carlos I de España. España controlaba la mitad de Italia, incluyendo Nápoles y Sicilia, que formaban parte de Aragón, amplios territorios en Flandes y en América. A ello se añade el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, que suponía una amplia parte de Europa, África y Asia. Enfrentó a Solimán, quien lanzó la Yihad contra el cristianismo y lo derrotó dos veces cuando intentaba tomar Viena. Algunas de sus posesiones, el legado de Maximiliano I, los estados de la Casa de Austria, los derechos sobre el Ducado de Milán y el Imperio Alemán. El legado de María de Borgoña, fueron los Países Bajos, el Franco Condado, el Charolais, etc. El legado de Isabel la Católica, Castilla, posesiones en el norte de África y las posesiones americanas. Y finalmente el legado de Fernando del Católico, que eran Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Rossellón. Carlos I se centró en particular en combatir la herejía protestante en Alemania. Su boda con la princesa de Portugal amplió su imperio. Se casaron en Sevilla y pasaron la luna de miel en la Alhambra de Granada, un lugar favorito de Carlos I o Carlos V, donde edificó un palacio que todavía existe con el nombre de Palacio de Carlos V. La época de Carlos I o V fue también la de la expansión con la lucha contra los turcos. Bajo su mando, Hernán Cortés conquistó México y la bautizó Nueva España. Otro gran conquistador de Carlos I fue Pizarro, que conquistó el Imperio Inca de Perú. Lidió con la herejía luterana y la herejía de Enrique VIII. Carlos I hablaba cinco idiomas. Se retiró un año antes de morir al monasterio de Yuste en Cáceres. Financió la expedición de Magallanes, pues en aquel momento Portugal era parte del Imperio Español, anexando así las Filipinas, llamadas Filipinas por Felipe. Uno de sus hijos ganó la batalla de Lepanto, llamado Juan de Austria. Su reinado se extendió desde el año 1516 hasta 1558, siendo conocido por no ponerse el sol en sus fronteras, en su imperio. Recibió una educación privilegiada en Flandes, teniendo por tutor al que sería el futuro papa Adriano VI. A los 55 años, el rey de España y emperador de Alemania y el sacro imperio romano germánico, desdentado y con la apariencia de un hombre de 70 años, creyó oportuno abdicar. Tenía agotamiento generalizado y se hizo monje. Estaba prohibido a toda mujer acercarse al monasterio donde residía, a una distancia de más de dos tiros de ballesta, so pena de 200 azotes. La automortificación con azotes en su torso también formaba parte de su estrategia para alejar los pecados de la carne. Así murió santamente. Una de sus frases más célebres es esta. Mucho erré en no matar a Lutero, y si bien lo dejé vivir, fue por no quebrantar el salvoconducto y palabra que le tenía empeñada, pensando remediar por otra vía aquella herejía. Erré, porque yo no era obligado a guardarle la palabra por ser la culpa del hereje contra otro señor mayor, que es Dios. Y así, yo no le había debido guardar la palabra, sino vengar la injuria hecha a Dios.